Bueno, estimados socios, socias y amigos del Instituto Ingenieros Minas, buenas tardes y sean todos bienvenidos a este jueves minero. Hoy seremos partícipes de una interesante conferencia denominada Tecnología, oportunidades y desafíos para la minería y que estará a cargo de la señora Nancy Pérez. Ella es ingeniera civil en informática y magíster en Innovación, Tecnología y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nancy posee más de 30 años de experiencia en innovación y transferencia tecnológica y del conocimiento. Se ha desempeñado en el sector productivo, en desarrollo tecnológico y gestión de innovación, en el sector público, en gestión de propiedad intelectual, en la INAPI y en la Academia en Innovación Basada en Ciencias. Por su trayectoria, en el año 2018 recibe un reconocimiento como gestora tecnológica entregado por las redes de gestores tecnológicos y la CORFA. Fue exgerente de excelencia en proyectos de la vicepresidencia de proyectos de Coelco Chile y actualmente ella es directora en la NAMI, consejera de Innova Chile de Corfo, asesora de Minverso, plataforma Metaverso para la minería y presidenta del Consejo Asesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alberto Hustado. Faltó completar aquí que además es presidenta del recientemente conformado directorio de la empresa nacional, empresa de Enami Litio S.P.A. Parece que me faltan más títulos, Nancy. No, muchas gracias. La puerta más grande. Oye, normalmente estas reuniones eran a las 18 horas, por eso esperamos que se sigan conectando algunos colegas en el transcurso de la presentación, pero podemos dar inicio, no sé, dado los ajustados a los tiempos que tenemos con Nancy, que ella tiene más compromisos que nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y al Instituto de Ingeniería de Minas, a los socios y socias por esta invitación. La verdad que para mí en temas de innovación siempre digo, ok, démosle a presentaciones porque hay harto de historia y creo que hay harto en este momento de relevancia en términos de la innovación en minería. Y ahí voy a colocar algunos elementos. Como vieron en mi currículum o en mi carrera profesional, he pasado desde, he recorrido todo el abanico del desarrollo y el conocimiento de la ciencia hasta la innovación y con todo lo que ello significa. Así que voy a tratar de colocar una perspectiva bien macro del momento en el que estamos y de la relevancia de la adopción, absorción y transferencia tecnológica en minería en este momento y en qué ámbitos incluso a lo mejor podemos hacer ahí una conversación más que solo presentación. Si se ve bien, voy a partir. Se ve bien. Y voy a partir por un ámbito en el cual siempre digo por qué hacemos innovación. Y esta es la visión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde posiciona a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como agentes transformadores para que Chile alcance ese desarrollo sostenible e integral. Yo sé que este tema de decir que la industria minera es extractiva y que en el fondo eso genera un... De muchos actores dicen, no, pero la industria mueve la innovación y el emprendimiento. Yo creo que tenemos tal vez más oportunidades de hacerlo, pero también tenemos que ir considerando que estos mismos desafíos de la minería ahora con el cambio climático están demandando incluso más en términos de innovación. Y por eso que yo creo que tenemos que poner la atención en que esto lo hacemos por un desarrollo sostenible e integral. Y obviamente no hay receta única y ha sido bien difícil encontrar nuestro camino al desarrollo. Yo creo que acá hay un elemento que es bien esencial. El camino es propio. Cada país ha buscado su propio desarrollo porque tiene historias distintas. Lo que hablaba Sergio antes en esto de qué conservo de la historia, que es mi esencia, también es importante en nuestro camino al desarrollo. Y obviamente apuntando a lo que significa la mejora en la calidad de vida de las personas y de los territorios. Y aquí hay un elemento importante en esto del territorio, y de hablar de desarrollo, no tan solo de desarrollo económico, que era como lo que generalmente se hablaba cuando hablábamos de innovación. Y entonces le empezamos a colocar incluso más requisitos a todo lo que estamos haciendo. Y en cuanto a desarrollo sostenible, voy a colocar acá la definición que está en la ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente. Y aquí hay algo que también, en mi opinión, es como relevante. Uno, para alcanzar el desarrollo, pareciera ser que siempre esperamos como un salto al desarrollo. Y aquí tenemos que acostumbrarnos a que ahora es como, tenemos que ir mirando esta mejora continua, porque la tecnología se está desarrollando constantemente, y porque además es difícil dar el salto así como tan exponencial como a veces uno se imagina que son los emprendimientos en una transformación que es más bien social y de alto alcance. Así que en esto tenemos que pensar en que por lo tanto vamos a estar innovando sistemáticamente, pero que es un proceso de mejoramiento sostenido, equitativo, de la calidad de vida de las personas. Y aquí es donde está, a propósito de la crisis climática y todo lo que está ocurriendo, considerando la protección del medio ambiente y el cambio climático, porque obviamente no podemos seguir pensando solo en nosotros y en nuestro presente, sino que también no podemos comprometer las expectativas futuras de las nuevas generaciones de que también tengan un futuro donde también tengan sus propias riquezas para obviamente prosperar. Y en eso yo creo que están los elementos, yo diría, esenciales, cambios climáticos, se genera conocimiento en una visión de largo plazo, pero también coloca un objetivo de largo plazo, eso de no comprometer las expectativas futuras, eso es bien importante en términos de la toma de decisión. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con los países en desarrollo? ¿Cuáles son sus brechas o los desafíos que tienen para alcanzar el desarrollo sostenible? y la verdad es que esto siempre se ha ido estudiando y las Naciones Unidas dan las señales de qué es lo que tenemos que hacer. Ellos dicen que los países en desarrollo no van a alcanzar su desarrollo menos integral si no logramos cerrar las brechas tecnológicas. Y esto claramente hay un llamado de atención ahí de que las tecnologías se siguen desarrollando y los países en desarrollo les cuesta cada vez más subirse a la velocidad en la cual éste están ocurriendo. Y lo que está pasando es que lo estamos rezagando cada vez más y nosotros estamos bajando en algunos índices en materia de competitividad y obviamente de productividad y de todos los efectos que eso tiene. Y sin duda que la innovación no es solo para construir para contribuir al desarrollo económico como lo dije antes sino que también tenemos que pensar en el desarrollo social y medioambiental. Y dado eso el principal desafío para los países como los nuestros los países en desarrollo en materia de innovación es entonces disponer de capacidades propias para aprender adoptar hacer difusión del conocimiento de tecnologías tanto nuevas como existentes porque también en esto de reconocer la brecha seguramente hay conocimiento que nos puede servir para promover este desarrollo sostenible e inclusivo. Y en eso entonces hay una tarea si hacemos como un resumen una tarea de para alcanzar el desarrollo tenemos que acortar las brechas hay conocimiento tenemos que transferir y por lo tanto nuestro desafío es cómo generamos esa capacidad sistemática de ir adoptando tecnología. y acá si uno no pone no le pone velocidad o de dónde viene tal vez esto de ponerle una urgencia es que la crisis climática nos pone unos líneos si nosotros no alcanzamos la carbono naturalidad en 2050 todos los indicadores desde el punto de vista medioambiental son de crisis y de crisis mucho más acentuada por lo tanto tenemos una una meta también ahí en términos de hacer los esfuerzos de transformación y esto ves a nivel global no solo de crisis ya entonces tenemos que reducir los gases de efecto invernadero tenemos que adaptarnos al cambio climático y promover desarrollo o sea todas las industrias tienen que ser resilientes al clima tenemos que aprender a gestionar bien nuestros recursos hídricos proteger los ecosistemas naturales porque son nuestras fuentes obviamente de nuestro capital naturales nuestra fuente de defensa incluso de esta crisis climática y también yo creo que si hay algo que está ocurriendo es que el financiamiento de la inversión está viniendo con exigencias desde el punto de vista de cumplir los requisitos económicos o que se beneficie económica social y medioambientalmente entonces esas cosas se están alineando y por lo tanto uno dice como que está todo dicho para dónde vamos y qué es lo que necesitamos hacer por lo tanto pongámonos las pilas porque también hay un plazo en el cual tenemos que hacer todo esto y esto no hay duda hay números que muestran que ya sistemáticamente la temperatura está siendo cada vez más alta y la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado un 50% incluso más y lo otro y yo creo que a veces también nos cuesta mirar o poner sobre la mesa y esto tiene que ver mucho con la aparición de esto de la importancia de los territorios y la naturaleza y en la medida en que nosotros vamos ocupando espacios y vamos cambiando el uso de los suelos vamos destruyendo el hábitat de miles de especies y por lo tanto ahí vamos generando una mayor intensidad del efecto de crisis climática o sea no solamente por los gases de efecto invernadero sino que también por cómo usamos los recursos naturales y otro elemento que está siempre sobre la mesa en términos de que se habla sobre todo de Chile y sus trampas de por qué no avanzamos hacia el desarrollo porque tenemos una trampa en productividad y eso el hecho de no tener tal vez áreas o sectores productivos más complejos nos lleva a tener como conocimiento más no digo que es menor pero obviamente son como conocimientos tal vez estables en el tiempo y de bajos niveles de sofisticación y entonces nos quedamos medio atrapados en esa trampa de productividad hay otra trampa que tiene que ver con la vulnerabilidad social y a propósito que lo mencionaba Carlos antes de en esto de que en India hay una clase media que está más preparada acá pasa exactamente lo mismo tenemos una clase media mucho más preparada y que está vulnerable porque no se dan las condiciones de puestos de trabajo tal vez más acorde a los niveles de esta clase media pero también vulnerable porque no tiene todos los servicios desde el punto de vista del Estado para poder emerger o poder crecer aún más entonces como que la clase media empieza a presionar y sentir esto de que no puede desarrollarse más también se genera una trampa institucional y esto también tiene que ver con la respuesta del Estado y de obviamente el sector público a estas demandas de la ciudadanía y empieza a ocurrir esto de una baja confianza se va perdiendo porque no responde pero también se empiezan a ver y obviamente productos de la historia una baja bajo nivel de satisfacción en el Estado y se va perdiendo la confianza en la institucionalidad que es algo que también estamos viendo en este momento nosotros todo esto está escrito lo que nos está pasando está súper escrito y también en términos de la trampa medioambiental porque obviamente como buscamos el crecimiento económico para tener los recursos y poder hacernos cargo de los problemas sociales entonces no fuimos muy cuidadosos en el cuidado del medioambiente y usamos obviamente una economía que es muy intensiva en la explotación de estos recursos naturales entonces el cambio hacia una economía menos en el fondo comprometa menos el tema medioambiental es más difícil y costosa de abandonar entonces como que dar el salto o pasar este valle de la muerte tal vez para salir del subdesarrollo y avanzar hacia el desarrollo es más complejo sin embargo obviamente no somos lo único en el mundo y el mundo está cambiando y cuando vemos la fuente de estos gases de efecto invernadero casi dos tercios provienen del sector energético entonces nosotros estamos viendo que efectivamente el sector energético está impulsando grandes cambios tecnológicos para hacer para producir obviamente la energía de manera más sostenible y que tengamos un menor impacto ambiental y podamos cumplir estas metas de carbono en Australia pero paradojalmente eso que es el cambio en las energías en las tecnologías de energías limpias impulsa la demanda de minerales y obviamente estamos como con una presión de mayor demanda de minerales pero no lo podemos seguir haciendo tal cual porque hay ciertos cuidados o sea hay una mayor protección a los recursos naturales que ya la sociedad los ve y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de todo eso y eso obviamente nos lleva a demandar más innovación en este sector desafíos de la minería estos son tomados desde la política minera 2050 y hay algunos otros del foro económico mundial pero obviamente hemos bajado en participación en el mercado mundial estación del cobre aumento de los costos los niveles de productividad están decrecientes y eso obviamente tiene que ver porque están bajando también las leyes impacto medioambiental y social en los territorios que empiezan a pesar cada vez más impacto de los proyectos en el medioambiente y las comunidades y esto requiere de acuerdos y requiere de obviamente una participación de un trabajo conjunto le agrega un elemento más de complejidad y también esta amenaza del cambio climático afecta la resiliencia de esta industria porque obviamente también tenemos se hace más vulnerable a la sequía desastres naturales y todo lo que pueda ocurrir y entonces la minería tiene desafíos por los cuales uno también puede pensar que no solamente porque está este problema del cambio climático global sino que también a nivel local tenemos desafíos y acá hay unos números que que llaman la atención pero esta es como vienen de una encuesta de Cochilco cómo ha ido disminuyendo la inversión en investigación desarrollo innovación y más temas y en Chile aquí está un gráfico del 2011 al 2018 donde ha ido bajando la inversión en innovación investigación y desarrollo y ahí está tanto la privada como extranjera la nacional y la estatal en el gráfico derecho y si se fijan siempre ha tenido una gran participación o un gran impulso desde el Estado en términos de investigación innovación y desarrollo entonces acá hay un elemento de duda yo cuando vi este informe me llamó la atención aunque no tanto porque siempre he estado mirando los indicadores y hemos mantenido constante la inversión en IMAXD en Chile en general 0.34 0.35 del PIB pero fue bajando en el sector minero y esta misma encuesta le preguntó a quienes no hacían innovación el por qué no lo hacían y fíjense la respuesta es porque no es prioridad no es necesario porque falta de recursos porque falta de eficiencia o incentivos tributarios y varios de esos elementos uno dice que raro parece que no estamos viendo exactamente lo mismo pero esos son los números y yo me hice la pregunta bueno qué está pasando en el mundo en materia de innovación en minería y hay un estudio que hizo la OMPI con la Universidad de Cambridge sobre las patentes las patentes son un indicador de la tecnología que se está desarrollando aquí puse un gráfico que tiene que ver con la tecnología con el desarrollo tecnológico que es una forma de graduar el desarrollo de la tecnología desde que está en ciencia hasta que está en el mercado y esto es lo que se habla de los TRL en qué TRL está la tecnología para probarla y cuando llega a la industria generalmente está en TRL 6 7 y desde ahí en adelante empezamos a ver que una tecnología con potencial para ser aplicada ya en en los proyectos de ingeniería entonces las patentes miran las tecnologías más o menos en este ámbito TRL 3 y 4 y algunas obviamente no llegan al final hasta el mercado por eso a veces se dice las patentes son un indicador pero no es que sea efectivamente todo lo que está en el mercado pero un indicador y si se fijan hubo un aumento súper significativo en las patentes y un aumento súper significativo también en los modelos de utilidad que es este gráfico de este de acá los modelos de utilidad y las patentes en minería en exploración refinería medio ambiente si se fijan aumentó y quedan otros emprendimientos minerales transportes y tronados y entonces uno dice wow cuáles fueron estos países que se pusieron las filas con el desarrollo de tecnologías en minería y fíjense el aumento que tuvo China en desarrollo en minería que es el rojo intenso de China Japón Estados Unidos Rusia República de Corea etcétera y el último por ahí está Australia en el verdecito entonces hubo un desarrollo significativo en el mismo periodo en que Chile disminuyó y me metí a ver este análisis para ver qué cómo cómo fue el crecimiento de la innovación en esos países y muchas de las empresas mineras propiamente tal generaron estos modelos de innovación abierta por lo tanto hubo un alto desarrollo de los proveedores desde ahí vino el desarrollo de innovación y yo me preguntaba si y a lo mejor ahí con Carlos después podemos conversar si si por ejemplo a nosotros nos pilló esta ola con el desarrollo de proveedores a lo mejor todavía no en el nivel de madurez y copiamos el modelo de innovación abierta y al final qué está pasando que claro mucha de la tecnología que estamos que vamos a incorporar incluso lo estamos viendo ya en el tema del vidrio está desarrollada en otros lugares entonces eso es algo que está ahí pero obviamente no todo está resuelto y siempre hay espacios para innovar y voy a pasar al tema porque esa es como la innovación en general hay un tema que está ocurriendo en términos en términos de una línea de desarrollo tecnológico que va por el lado de las tecnologías digitales la automatización las tecnologías digitales y también la biotecnología que eso es lo que de alguna forma se está viendo como una revolución tecnológica y esto es lo que ha ocurrido en minería en general en la en los libros en los campos de robótica que la tecnología obviamente avanzó en lo que es la automatización podríamos decir de máquinas y de equipos ¿cierto? y obviamente ha ido aumentando hasta que las máquinas existentes se van automatizando pero según este autor la línea que continúa es como replantearse dado que yo puedo tener ese escenario mucho más automatizado puedo replantear los diseños puedo replantear las formas en como tengo los procesos y obviamente diseñar nuevos métodos mineros basados en que ya tengo la capacidad de robótica o de automatizar entonces ahí quedan espacios uno vería en la parte de automatización espacios en los cuales uno puede innovar porque innovar no solamente es el desarrollo tecnológico sino que como aplico la tecnología para maximizar obviamente en este caso el beneficio del recurso minero para obtener obviamente la mayor riqueza y esos son espacios en los cuales uno podría ver que todavía va a avanzar la innovación ahí y lo que está ocurriendo es como la línea de la automatización y eso diríamos que es la revolución o las industrias 3.0 la tercera revolución donde de alguna forma se tendió a automatizar y la cuarta que es la que estamos viviendo ahora que agrega lo digital lo digital tiene que ver con que todo esto ahora está conectado y no solamente las máquinas y los equipos sino que también las personas y todo lo que se mueva está conectado y está ubicado ¿ya? y por lo tanto ahora tengo información de todo lo que pasa no solamente dentro de la faena sino que también fuera en el medio ambiente y etcétera como que empiezo a configurar un entorno del negocio que es mucho más amplio y que empezamos a ver que todos los datos son importantes para maximizar obviamente lo que pretendo hacer en materia de minería pero también en esto de hacer el cambio de switch o decir que es todo lo que puedo hacer uno se empieza a preguntar bueno ¿cómo será esta minería? ¿será smart inteligente verde y virtuosa como dice Eduardo Vitrán integrada circular etcétera entonces con todo esto este avance tecnológico puedo empezar a pensar una nueva forma de ser minería y eso es lo que está ocurriendo en este momento y eso es lo que muchos están explorando y es lo que de alguna forma es la transformación digital es la transformación de cómo uso todas estas tecnologías digitales para hacer obviamente estos procesos más eficientes y logro saltos en materia de productividad entonces cuando hablamos de transformación digital no tiene que ver con la adopción de tecnologías a lo mismo que hago ahora sino que como en la última etapa esta de nuevos métodos de diseño basado en robótica digo nuevas formas de hacer minería dado que tengo automatización conectividad redes y datos en todas partes entonces ahí hablamos de este proceso de transformación y si se fijan ahí es como soltar lo tradicional de cómo hago minería y empiezo a pensar otras formas y esas son las discusiones que están en este momento de bueno cuál es la minería que viene la minería futura o los escenarios posibles de minería y aquí hay otro elemento que es de otra autora que es de Carlota Pérez que habla de estos cambios la tecnología muchas veces nos va cambiando de hecho nosotros ahora sentimos que estamos más conectados como que todo nos afecta ¿cierto? y nos damos cuenta de que ahora casi que es de sentido común trabajar en red cuando tal vez el paradigma anterior era que trabajamos en siglos y nos mandábamos datos y éramos como mucho más cerrados en términos de mirar una organización ahora pareciera ser que todo se puede conectar y que incluso ya me puedo pensar en global y eso obviamente cambia la estructura empresarial las tecnologías en estos momentos cambian la estructura empresarial y entonces ya piensas tu negocio o todo lo que estás haciendo en redes abiertas y por lo tanto como el conocimiento viaja como muchas cosas las podemos hacer ahora a través de las tecnologías entonces también te cambian las formas de configurar tu negocio así algo yo creo que de lo más simple y como para que se entienda a lo que me estoy refiriendo cuando cambiamos dada la pandemia que no nos podíamos mover entonces empezamos a hacer todos reuniones vía vía teletrabajo ¿cierto? y entonces empezamos a usar la tecnología pero lo mismo está ocurriendo con los drones lo mismo está ocurriendo con los lentes de estas de realidad aumentada y entonces ya no nos desplazamos tanto y estamos usando las tecnologías para adquirir la información que necesitamos para los distintos entonces eso empieza a reconfigurar también el cómo vamos operando dentro de esta de estos cambios tecnológicos obviamente en materia de productos y esto está muy asociado a la sociedad en la que vamos en que el conocimiento empieza a relevar la importancia dentro del desarrollo producto todo lo que en términos de personal acá si no invertimos en el desarrollo continuo de los trabajadores y de las personas que están en las distintas instituciones vamos a ir quedando atrasados en nuestra capacidad de adaptar y adoptar todo este cambio tecnológico en materia de proveedores y esto yo creo que ya lo estamos viviendo hay más colaboración que competencia porque nos vamos dando cuenta que no podemos hacer todo y por lo tanto tenemos que generar capacidades complementarias incluso para hacer un servicio en específico y entonces se va reconfigurando incluso el mercado de los proveedores de hecho se atomizan más pero se trabaja más en redes son como más segmentados y las estrategias ya no podemos pensar a 50 años sino que son mucho más flexibles y las vamos adaptando en función de todas las cosas que van a aparecer mercados más segmentados y aquí sí que el medio ambiente se instala porque ya no hay duda con toda la evidencia y los datos sobre la mesa y además las capacidades de hacernos cargo de que aquellos que no respetan el medio ambiente obviamente tienen algunas altas posibilidades de que los mercados no los acepten tal cual y por lo tanto los empiezan a sacar del mercado y aquí quise colocar esta lámina solamente para mostrar esto de las las industrias 4.0 cuál es la importancia de los cambios yo les decía que dado que todo está conectado entonces yo pienso reconfiguramos la forma en cómo trabajamos y por ejemplo las industrias 4.0 que es un concepto que es un modelo de cómo usan todas estas tecnologías qué es que tengo la realidad pero esta realidad lo que está ocurriendo en mi faena en todos mis procesos está virtualizada porque tengo esa capacidad de hacerlo dado que tengo datos y tengo capacidad de sensores entonces puedo tener una virtualización entonces lo 4.0 es que la realidad está en un espejo virtual está en un sistema y le llaman eso el gemelo digital que para tomar decisiones yo puedo hacer este gemelo digital modele escenario futuro y me vaya alertando de tomar decisiones y entonces lo aplico en la realidad eso por ejemplo es un concepto que se puede aplicar a minería y a eso por ejemplo le llamamos el minería 4.0 y entonces utiliza todas las tecnologías las redes integración de tecnologías de la información con las tecnologías de operaciones internet de las cosas que tener todo sensorizado y esa información en internet y por lo tanto la puedo procesar capacidad analítica mobile que es que todo lo que se mueve también puede estar recopilando información pero además puedo tener información de lo que está pasando con las personas en todo este sistema y todo eso me puede configurar una forma de hacer por ejemplo minería 4.0 y si lo miramos en materia el del medio voy a ver ahora en materia de los procesos tradicionales como las personas y las tecnologías todo lo que está ocurriendo ahora en materia de procesos no está generando trazabilidad y por lo tanto datos y todos esos datos yo los puedo incorporar dentro de mi análisis de los procesos y los puedo hacer cada vez más eficientes y por ejemplo todo lo que es excelencia operacional ya no es que yo voy a ver si se está aplicando el estándar sino que lo estoy monitoreando directamente con los datos y entonces también ahí hay otro concepto en términos de cambio de cómo aprovecho todas estas tecnologías para cambiar la excelencia operacional y hacer obviamente procesos mucho más eficientes y la última que tiene que ver con el lado derecho que ya no solo y Ernesto le decía que no solo tengo los procesos míos que están con todos estos datos sino que también uno empieza a ver oye si tengo proveedores los proveedores también están levantando datos y si ellos tienen sistema ¿por qué tengo que tener yo también los datos replicados etcétera? y entonces hay un concepto que está ahí que tiene que ver con interoperabilidad y ya los sistemas entre distintos instituciones organizaciones etcétera se pueden conectar y por lo tanto voy simplificando muchos procesos transaccionales y burocráticos generalmente ocurren porque voy tomando la data directamente de fuentes confiables y eso entonces me lleva a un escenario de tomar decisiones por ejemplo y esa es como la transformación digital al máximo es como todo está ocurriendo trazable y por lo tanto las decisiones las vamos tomando con la evidencia con los datos y entonces todo está conectado ya todo es digital le puedo dado que tengo datos agregar herramientas de inteligencia artificial y puedo hacer los procesos cada vez más inteligentes vale decir que están analizando y mejorando y dado que voy haciendo todas estas configuraciones de integración de procesos aquí estoy hablando de procesos de negocio y los procesos operacionales también pueden ir automatizados y obviamente esto me lleva a que genero una forma de ser mucho más productiva si se fijan esto no tiene que ver con los cambios de las máquinas sino que de cómo opero y le saco el máximo potencial a mis activos y ese es un cambio de cómo hacer entonces minería yo me acuerdo que estuve en una presentación de un VP de excelencia operacional de Freeport y él contaba que se puso como meta aumentar producción solamente con los activos que tenía y entonces hizo el análisis de su modelo operativo vio los cuellos de botella y por ejemplo por decirte algo pones más camiones o pones esto y se destraba el sistema y puedes producir más ese tipo de análisis son los que se hacen y obviamente te fijan las metas de hacia dónde quieres ir con todos estos cambios tecnológicos y este es un ámbito en el cual hablamos de la revolución digital y en números recuerden que les hablé de patentes que refleja el avance tecnológico en materia de innovación digital ha crecido un 172% más rápido que todos los demás sectores en patentes en los últimos años o sea acá se está desarrollando la gran revolución en términos de cambio y si nosotros avanzamos en qué nos permite todo esto y aquí vamos conectando con algo de comunidad transparencia gestionar el conocimiento más aprendizaje acá hay un campo que también está avanzando que nosotros antes teníamos tal vez las páginas web eso era como internet ¿cierto? internet eran nos poníamos a ver información en las páginas web pero también internet está evolucionando y está evolucionando a lo que se llama la web 2.0 3.0 donde ya tengo más interacción con los usuarios dispersos en distintos lugares y lo que está ocurriendo en algún lugar determinado o en un empleo y por lo tanto las tecnologías y aquí ya uno va empezando a mezclar con aplicaciones en celular empiezas a conectar a los actores con cualquier operación o proceso que esté ocurriendo y esto obviamente empieza a revolucionar esta es como la parte más de las tecnologías sociales que les mencioné antes de cómo empieza a ver al trabajador al stakeholder a las comunidades conectadas con todo tu obviamente operación la gracia de las tecnologías de la información es que efectivamente van habilitando la sociedad del conocimiento nosotros hemos tenido lamentablemente como irrumpieron las tecnologías las redes sociales como en el algunas han ido desviándose y obviamente están afectando alto lo que es la democracia pero si nosotros hacemos un buen uso de las tecnologías podemos hacer que fluya el conocimiento y no noticias falsas por ejemplo y entonces se empieza a instalar otro tipo de sociedad y allí es lo que estas son las tecnologías que van habilitando de alguna forma esa sociedad del conocimiento que también es una aspiración de muchos de los que hemos estado metidos en el mundo de la innovación y obviamente porque el conocimiento es el que te lleva a tomar mejores decisiones y obviamente tener un mejor bienestar también y todo esto ha ido avanzando cada vez más que ya hablamos de realidad aumentada vale decir que por ejemplo tengo una algo físico real y soy capaz de proyectarlo en el mismo momento en mi computador porque tengo una realidad aumentada o una realidad virtual porque me pongo estos lentes y entonces algo que está ocurriendo en algún lugar y alguien que está mirando se lo está proyectando en estos lentes o llegamos a un nivel tan avanzado que ya podemos tener lo que se llama el metaverse este es un mundo completamente virtual donde todo lo que está ocurriendo puede estar representado en virtualmente y esto por ejemplo se está generando como plataformas de aprendizaje entonces tiene toda la información lo que ocurre lo puede ser y estas son experiencias lo que se llama inmersiva vale decir me pongo esto y esto porque si queda realmente operado puedo enseñar puedo mostrar y eso claramente esto que estamos a hacer proyectos y todo lo que sea para coordinar obviamente todo eso mucho más esto yo diría que ha crecido o sea han sido los últimos 5 o 6 años está en mi inverso por ejemplo 8 años ya se lanza ya está haciendo capacitaciones entonces hay un aumento muy significativo y esto va revolucionando de hecho va cambiando la forma de hacer minería o cualquier proceso puse este caso que tiene que ver con con los proyectos y que me tocó trabajar en Coelho generalmente estas plataformas de BIM de Building Information Modeling que modelan la información de la construcción uno podía tener un modelo 3D una representación 3D de lo que voy a construir pero esto ha ido evolucionando tan rápido en cómo se puede usar el BIM y ya puedes conectar la materialidad obviamente puedes conectar la secuencia de construcción puedes simular y por lo tanto ver interferencia puedes definir que si por ejemplo definiste una secuencia de construcción la construibilidad está bien o no si vas a tener algún problema con el entorno etcétera y entonces todo lo que nosotros hacemos porque ya hacemos ingeniería así ya no lo hacemos en plano por lo tanto partimos y si ordenamos la información nosotros podemos ir generando ese gemelo digital que podríamos después obviamente usar en la operación y la gracia de esto es que voy teniendo información histórica que después la puedo analizar incluso si nosotros proyectamos esto de qué será circular qué será qué materiales puedo seguir utilizando etcétera todo va a estar trazable esa es la gracia de partir entonces con estos temas digitales y uno dice bueno esto está ocurriendo en minería pero también está ocurriendo en todos lados o sea tecnología y aquí esta es la revolución que viene que son la inteligencia artificial muchas de las cosas de la toma de decisiones tal vez no sabíamos cómo hacerlo pero si nosotros empezamos a generar así como estaban todos esos datos grandes volúmenes de información puede revolucionar como está en el caso de Notco la industria de los alimentos donde aquí se están produciendo alimentos en base a vegetales ingredientes vegetales y cuál es la gran gracia de esto es datos obviamente de muchos vegetales y aquí hay biólogos microbiología no sé ahí hay actos detrás de todo este desarrollo pero todo ese conocimiento me permite entonces generar líneas de producto sustentable mucho más sustentable pero eso es porque tengo datos porque tengo conocimiento y a partir de eso entonces diseño y a partir de eso genero los productos que cumplen con las condiciones de sostenibilidad que andamos buscando y eso lo estoy mostrando como si avanza el desarrollo del conocimiento el desarrollo de las tecnologías y lo que hace la inteligencia artificial es que nos da soporte para ver más allá de lo que tal vez tradicionalmente hemos podido procesar y ver como como profesional como ser humano y tenemos todavía apto por avanzar hay ciertos alineamientos que están en la política minera no voy a anotar en cada uno de ellos porque seguramente son más expertos que yo en esto pero si nosotros queremos una minería sustentable competitiva equitativa inclusiva transparente creadora de valor participativa y horizontal conectada innovadora claramente hay muchos elementos y hay harto conocimiento y tecnología que nosotros podemos usar para entonces repensar la forma en cómo hacemos colocándonos en estos criterios de sostenibilidad y uno dice ¿y qué nos pasa? que nos cuesta avanzar porque nos cuesta avanzar en Chile en materia de innovación y hay un esto lo tomé ahí ahí está la fuente este concepto que decíamos antes de que los países en desarrollo tienen que generar esta capacidad de adaptar y adoptar tecnología y en esta adopción para que la innovación empiece a ocurrir aquí mucho depende de las personas y qué tan así como innovador y qué tan reactivo a lo que son los cambios somos y esto es lo que se da tradicionalmente no todo el mundo engancha con las innovaciones de uno esto es lo que estamos en el mundo de la innovación sabemos que son poquitos los que enganchan al tiro con alguna innovación y cuesta mucho convencer a la gran mayoría de los cambios y de hecho muchas veces estas innovaciones no alcanzan a cubrir esa curva y por lo tanto mueren en el camino y eso es lo que se llama el valle de la muerte que está aquí en este sector entonces no logran pasear y acá obviamente lo que nosotros tenemos que hacer como país es que esto efectivamente nos cueste menos para que todo este conocimiento que se está desarrollando y las tecnologías las podamos adaptar con mayor agilidad y obviamente nos podamos adaptar al cambio climático y esto es obviamente un tema cultural cuando nosotros hablamos cuáles son los principales problemas que tenemos para avanzar en innovación ya no es tecnología ya no es conocimiento sino que es esta capacidad de ponernos las pilas para convencernos de que efectivamente esto nos va a ayudar a mejores cambios en materia de resultados y aquí es donde uno dice cómo nos transformamos y la transformación se refiere a cambios que son mucho más profundos y aquí es donde a veces nos cuesta porque obviamente miramos con los lentes por los cuales hemos mirado siempre los procesos las operaciones las formas de hacer que nos cuesta reimaginarnos otras formas de trabajar de actuar o de organizar en esto por ejemplo de romper los hilos de ya no trabajar de manera en departamento o disciplinarmente esto incluso hasta en las mismas universidades se está hablando de el trabajo interdisciplinario de promoverlo de cambiar las formas en cómo incluso estamos formando a los profesionales porque fuimos formados disciplinarmente trabajamos en materia de departamento y como que todo eso ha sido nuestra forma de enfrentar cualquiera de la de nuestro trabajo e incluso la educación y entonces lo que está ocurriendo ahora es que ya no no es esa la forma en la cual tenemos que abordar nuestros desafíos y nuestros problemas sino que es desde una mirada sistémica y entonces no todos tenemos esa mirada y por lo tanto tenemos que empezar a desarrollar y por lo tanto ese es un proceso de ahí le llamamos de deconstrucción que es bien que es de trabajo o sea tenemos que mirarnos y decir ya a ver me voy a abrir un poquitito a ver esto de otra forma qué está mirando cómo lo está mirando por qué cuáles son los beneficios etcétera y entonces empezar a darle la oportunidad a que todo esto tenga efectivamente una posibilidad de hacer los cambios y las transformaciones que necesitamos llevar adelante por lo tanto aquí de nuevo hay un problema mucho más que tiene que ver con nosotros que con el conocimiento y las tecnologías la innovación y la transformación que necesitamos para esta crisis climática no tiene que ver con eso sino que más bien con nosotros y nuestra capacidad de organizarnos y de trabajar de manera distinta y en eso hablamos de trabajo en red de colaboración etcétera y si fuimos formados disciplinarmente tal vez trabajando en silo o en mucha competencia nuestra cultura está compleja en términos de lograr que esto ocurra de manera más acelerada y si nos quedan desafíos nos quedan un montón yo ahí puse el listado pero había muchos más monitoreo ambiental en tiempo real optimización de procesos y mejora de la eficiencia agua gestión de cuenca todo lo que tiene que ver con la con el cambio de las fuentes de energía la electromovilidad gestión de residuos la salud y la y la seguridad de los trabajadores etcétera hay una serie de ámbitos en los cuales nosotros podríamos estar innovando pero eso pasa por entender ver las tecnologías ver cómo puedo entonces aplicar todo este conocimiento y darnos ese proceso de aprendizaje entonces cómo estas tecnologías empiezan a operar dentro de los procesos y eso es lo que tenemos que vivir de manera sistemática para hacer el desarrollo sostenible que fue la primera lámina que les presenté y por otro lado las tecnologías siguen avanzando y no paran porque el conocimiento se sigue desarrollando en distintas partes del mundo y así como ustedes ven las patentes empiezan a haber en otros campos biotecnología nanotecnología etcétera economía circular ya empieza a haber más conocimiento y por lo tanto empiezan a haber otras posibilidades entonces cuando uno dice este escenario no sé si si la palabra la han escuchado pero vica o buca de que es incierto de que las cosas están cambiando es justamente porque esto nos está llegando y porque además está como esta presión de que el cambio climático se está evidenciando y está esto de que tenemos la posibilidad de cambiar pero no podemos manejar toda esta cantidad de avances tecnológicos y de conocimiento y de alguna forma nos tienen un poquitito como entrampados y sobre todo que nosotros estamos en los países en desarrollo o subdesarrollados y no tenemos a tal vez la capacidad de adoptar esto más rápido y esto significa que los países desarrollados pueden avanzar mucho más rápido que los países en desarrollo y nos vamos a ir quedando cada vez más rezagados y aquí ya para terminar algunas reflexiones la demanda de minerales obviamente está impulsando la innovación en minería ya nos damos cuenta que obviamente tenemos que hacerlo de manera más eficiente a lo mejor con menos daño en el medio ambiente y cuál es la demanda si se fijan la misma revolución tecnológica y lo que necesitamos en energías limpias es lo que está demandando más minerales y lo que además entonces nos está presionando por innovación lo que nos está pasando en Chile que se conjuga un crecimiento de la demanda global de minerales y estamos con obviamente minerales con menor calidad en términos de los recursos que tenemos y hay una demanda por cuidar mucho más el medio ambiente y las comunidades entonces eso podrían ser los impulsores de la innovación ya no es que me ponga creativo ya está más o menos el marco definido para dónde tenemos que ir hay un incremento significativo de innovaciones para el sector minero a nivel global en China en lo que les mostraba los gráficos como uno de los sectores más relevantes y obviamente aquí los países incluso han estado cambiando las estrategias y aquí nosotros como tenemos recursos naturales ya no solo es que estoy exportando o la inversión está llegando recursos económicos sino que también la inversión viene con tecnología y en eso de venir con tecnología incluso cambia el modelo de negocio y aquí vamos win-win porque yo pongo la tecnología y pongo la plata y entonces como que también empieza a compartir mucho más el valor o la riqueza del mineral y entonces empiezan a cambiar que esto es lo que ocurre empiezan a cambiar los modelos de negocio si le está más atrás en desarrollo tecnológico quiero decir que no se incorpore la tecnología que viene de afuera sino que desarrollamos menos en casa y obviamente hay una oportunidad de impulsar estrategias de transferencia y de adopción de tecnologías y hacer mucho más difusión del conocimiento existente obviamente adaptando a todas las condiciones que el país necesita para hacer su desarrollo más sostenible y hay que seguir destacando la importancia histórica de la inversión pública en IMAGEMASI los esfuerzos tanto ahora del Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento y Innovación como en la CORF que han sido actores relevantes en impulsar esto y este rol obviamente necesitamos que se lo siga jugando para alcanzar estas metas que en el caso de este sector están propuestas en la política minera 2050 así que eso siento que son como los desafíos y los ámbitos en los cuales la innovación en minería debiera transitar y las oportunidades que tenemos esa es la presentación muchas gracias si me toman mucho tiempo de esto excelente presentación muy buena muy buena su presentación Nancy yo tengo quizás a las reflexiones mismas que tú hiciste alguna otra reflexión si hoy día nosotros estamos en un mundo global todo el conocimiento prácticamente es traspasado se justifica que los países en desarrollo hagan investigación y desarrollo propia cuando la podemos adquirir a través del conocimiento que van entregando nosotros o implementándolas al menos la otra reflexión no es cierto es que cuando hablamos de tecnología yo no sé si estamos preparados en este mundo real hoy día con nuestras propias empresas de ingeniería que compiten incluso en el mundo global a entregarnos ciertos proyectos con altos estándares tecnológicos porque hoy en día no es cierto tú lo relataste desde alguna forma u otra las universidades como que están pensando o adaptándose al medio sin embargo hoy no tenemos científicos ni gente muy avesada no es cierto que esté haciendo transformaciones importantes desde la ingeniería al hacia adelante eso me queda no es cierto como una reflexión a tu presentación tiene la palabra ahí don Sergio Demetrio que está solicitando hablar algo ¿Puede bajar la presentación para vernos las caras? Sí, claro ¿Ahí sí? Ahí sí Muchas gracias Nancy Se nota que estás enamorada de la tecnología Una pasada de innovación parece Yo tengo un par de comentarios Oye, yo quisiera hacerte una pregunta aquí estamos medio en familia tú estás en Enami de directora ¿Qué es lo que Enami puede aplicar de esto? porque tiene que tener muchas aplicaciones pero tú tú como director de Enami ¿Qué estás impulsando de esta cosa de tecnología de todo lo que tú nos has contado respecto a Enami? Y te lo pregunto porque Enami es una empresa maravillosa en cuanto a su ley y a muchas cosas pero todos los estados los gobiernos desde que se hizo la chilenización las fueron dejando de lado y les fueron bajando el perfil les fueron bajando la amplitud la cobertura y pero yo creo que tiene mucho potencial pues te quería preguntar ¿Cómo ves tú con todo esto que tú contaste cómo para dónde podría la Enami moverse para poder realmente hacer lo que tiene que hacer el curso de ley orgánica que lo ordena que de ello hace apenas un 10% Mira, yo creo que se puede varias de estas cosas se pueden aplicar y de hecho puede servir de laboratorio como de escala para la gran minería nosotros podemos incorporar por ejemplo tiene la gracia de el desafío de Enami tiene que ver con logística y manejo de materiales por ejemplo y todo lo que hablaba en digital es pero ideal porque si yo quisiera monitorear cuánto abastecimiento me va a llegar yo puedo saberlo si tuviera todo eso conectado por eso yo a veces insisto en el tema de lo digital porque lo digital nos ayuda además a ver las oportunidades que tenemos y trazar todo lo que hacemos creo que cada vez cuesta menos los sensores son cada vez más baratos y más fáciles de acceder pero también podemos abrir las puertas para que se esté probando tecnología y que esa tecnología se quede como primera opción en casa entonces hay creo yo hartas oportunidades de ir transformando Enami en no digo un centro de pilotaje sino que un lugar donde podamos pilotear tecnologías pero que además se vaya generando el aprendizaje y entonces se vaya facilitando la adopción de todo esto si nosotros vemos la historia de la minería o sea de Nami hay varios tal vez hay conocimiento histórico en metalurgia en el mismo en los temas de procesamiento minerales todo esto que va a venir con los subproductos o sea hay harto que nosotros podemos ir desde la historia y desde los datos y probando cómo ir ajustando los parámetros de operación y creo que todo eso nosotros podríamos ir avanzando pero claramente eso es parte de una modernización que requiere recursos y efectivamente yo creo que es ahí donde tenemos que ponernos creativos para ver cómo allegamos recursos y también yo mencioné a todo del tema cultural porque la transformación digital y que todo esto tenga una buena recepción es difícil a veces en las organizaciones porque esto deja transparente cómo están ocurriendo los procesos transparenta mucho porque tiene todos los datos que hicieron y eso generalmente es una es una se siente como una amenaza entonces cuesta que que permite este tema de transformación digital ha sido súper difícil y tiene que ver con eso yo tengo unos amigos que se yo que tienen que están en un grupo de whatsapp y todos son emprendedores digitales y si tú te imaginas por ejemplo el estado el manejo todo el manejo de documentación o de trámites que tú tienes que hacer imagínate que todo eso ya es súper simple o sea se puede simplificar un montón nosotros podemos ser más eficientes pero hay que hacer este cambio y en el resto de la de las tecnologías los temas medioambientales y todo eso yo creo que esto es recursos y convicción y creo que lo difícil es eso porque tenemos que por otro lado está la presión social y por lo tanto tengo que destinar los recursos a otros temas y esto siempre ha estado postergado y el problema está en que está avanzando cada vez más la tecnología y si seguimos postergando nos vamos a ir viendo cada vez como más obsoletos pero Enami es una es una empresa más bien pequeña todavía y tiene muchas áreas que se puede partir por alguna de ellas en hacer lo que tú estás diciendo lo que se puede plantear yo te he preguntado un poco por dónde tú crees que la Enami te está tomando en cuenta lo que tú estás diciendo de repente de a poquito porque de repente la gente de la Enami por otro lado es bien obediente o sea tú tú le das una orden y la gente se alinea la cultura de la Enami es mucho más abierta de lo que muchos piensan o muchos creen y muy receptiva obviamente en toda organización hay de repente ripios que hacen que no avance pero es menos difícil mejorar esos ripios en una empresa más pequeña pero la Enami tú hablas de pilotaje si siempre has pensado que Enami puede ser un pilotaje especialmente apoyando a los mineros más pequeños con sus plantas y ustedes ya lo hacen con la gente de la minera San Pedro que ya está en el grupo en la línea de pilotaje y ellos venden sus procesos sus materiales a la Enami pero también está en varias otras cosas entonces es una muy buena opción pero también viene que ellos están muy ligados también por la mediana minería y ahí también puede haber un salto grande y la otra cosa es que la Enami siempre ha olvidado la gran minería pues está dentro de sus actividades que sea grande también si la Enami es la que tiene que llevar la minería al mercado bueno era un poco por allí que te preguntaba de las tres fases de hecho por ejemplo ahora lo estamos viendo ahí con Carlos en el tema del litio que se están acercando justamente para hacer pruebas de tecnologías para el litio porque hay un hay un salar que pudiera ser como salar centinela que le llama que es como ok puedes hacer las pruebas y eso por ejemplo es un rol de hecho dentro de la del fomento Carlos te doy al tiro al apagado dentro de fomento por ejemplo está el tema de la transferencia tecnológica puesta como un rol y esto debiera ser mucho más dinámico yo creo que tiene que ver harto con que esta capacidad se genere internamente o sea que nos pongamos las pilas en hacer esto de esto una línea de ir actualizando y modernizando las operaciones de dinámico pero de a poco Carlos sabe todo lo que cuesta gracias un par de comentarios relacionados con los proveedores de la minería hay varios hitos por ahí uno siempre reclamamos y hasta el año mediados de los dos mil seis dos mil ocho dos mil nueve nos quejamos de que las compañías mineras no innovan y nos quejamos y nos quedamos taimados ahí pero realmente ahí en ese periodo entendimos que las compañías mineras no tienen por qué ser las ellas las innovadoras y se empujó el foco hacia los proveedores esto nació en una mesa que fue presidida por el expresidente Lagos la mesa de minería no minerales 2008-2009 principios del 2010 y de eso nacieron dos cosas donde Minnovex fue actor principal hicimos el primer borrador de la ley de I más D más I y por qué porque hasta el 2011 las empresas pagaban por hacer I más D ¿por qué? porque si no podían demostrar que lo que se gastó ahí va directamente involucrado en la venta se pone como un gasto se ponía como un gasto no 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 válido eso ya ya cambió pero se ha aprovechado poco porque es un poco engorrosa es un poco engorrosa por las razones de que somos latinos y buscamos primero dónde nos pueden engañar sí lo que hemos empujado varias veces es que cualquier engaño que se el cambio cultural se lo necesitamos claro no no pero ojo y también cualquier engaño en eso es mucho más irrelevante y más marginal que cualquier cosa positiva que logremos entonces aceptemos que más de alguien va a ser una trampita pero otro gran cambio y tú mencionaste un par de veces el Centro Nacional de Pilotaje ese fue un proyecto de Milnovex que partió ahí han partido con la Primín también pero la Primín se echó un poquitito para atrás y por eso el presidente de eso es el que fue paspresidente de Milnovex pero también se le ha aprovechado poco ahí Patricio Aguilera estuvo gerenciando eso ahora que está a cargo de Senda Jumin pero ahora estamos tratando de reempujar eso porque en el fondo cuál es la pregunta que teníamos nosotros de las mineras o que nos hacían las mineras las compañías mineras bueno y de esto dónde está aprobado entonces cómo voy a aprobar una innovación que no se usa en ninguna parte entonces de ahí nace y eso hoy día deberíamos sacarle mucho mucho más provecho entonces hay un par de cosas ahí recontra importantes y lo otro interesante es que todo eso todas esas líneas de trabajo de ideas sobrepasaron los colores políticos de las de las de las presidencias incluso hay varios eros ahí tú mencionaste Eduardo Mitrán también brillante su manejo del litio pero también hecho andar y empujar los programas de desarrollo proveedores BHP el primero que lo empujó ahí con Osvaldo Urzúa que trabajó haciendo su tesis de doctorado partimos también en eso el año 2009 creo que fue sí después se subió se subió Codelco con todas las trabas que puede tener Codelco y que tú las conoces mejor que nadie pero se subió lo cual era importante entonces hay hitos ahí en el camino de algunos eros que podemos decir del mismo Corfo si tú ves qué sé yo lo que hizo la la Marcela Angulo Claudio Maggi bueno el mismo Sergio Mitrán y varios otros ahí que todavía siguen involucrados el actual vicepresidente ejecutivo también de esa época trabajando en un nivel un poquito más bajo pero siempre portando esos grandes cambios no los hemos aprovechado lo suficiente yo diría que ahí hay que empujarlo empujarlo con qué foco con el de la yo lo llamo el encadenamiento industrial por decirlo así nosotros deberíamos trabajar y apoyar ese encadenamiento industrial porque muchos y lo tenemos en Minoex muchos micro BIMES pero sus clientes son directamente las mineras muchas veces y así es la realidad varias de ellas incluso han terminado siendo compradas por empresas del tamaño de Microsoft u otros varios por ahí pero sus clientes son otras empresas proveedoras y ese encadenamiento debería tener algún premio especial ya sea de subsidios especiales o alguna cosa por ahí en esas etapas cambiando un poco un foco que hemos tenido siempre en Chile apoyar siempre a los más chiquititos pero que no mueven la aguja quienes pueden mover la aguja las empresas intermedias de hecho ese es un gran foco ahora yo hemos estado viendo que hay varias empresas medianas que están buscando incorporar esta capacidad de hacer innovación y eso ya es una señal o sea las medianas están metiéndose pero yo creo en esto que decías tú le doy un premio yo creo que aquí hay un tema cultural porque en muchos lugares donde la innovación prospera de hecho tú lo ves en el mundo del emprendimiento seguramente que la gente está mucho más disponible para que al otro le vaya bien y acá nos pasa mucho de que o no te abren las puertas o que te cuesta o que te ponen mil trabas etcétera y esa es parte de esa mentalidad de que yo creo que esta curva que mostraba de la adopción nosotros tenemos así una una pendiente tremenda exactamente hay que escalarla hay que escalarla y esa es una barrera cultural porque entre el rechazo no sé pero hay algo que yo creo que hay un temor un temor vamos agregándole el incentivo que la métrica que no sé qué y que voy a ver si va bien o no pero nos tenemos que convencer de que tenemos que acercando cultural no podemos dejar de pensar cómo somos nuestra idiosincrasia y cómo vamos a tener que hacer nuestro cambio en nuestro proceso para que entonces se vaya facilitando dentro de esos problemas culturales descubrimos entre comillas en MinoEx el hecho de que el el que tiene una idea es reacio a compartirla con un inversionista y eso también viene del lado latino sea vaya a la plata sea que arde el dueño que se yo y ahí también hay arreglos culturales que hay que hacer y eso lo cubrimos y si tú lees lo que dice la introducción de MinoEx ese es el foco el trabajo cooperativo asociativo entre empresas que se yo y resulta pero todavía eso es una muestra porque hablamos un poco de eso es como que nos da hasta vergüenza es decir esa es la principal traba yo te diría que esa es la principal traba somos nosotros bueno entonces no se olviden también de que las empresas muchos innovadores no les gusta hablarlo a la empresa porque tienen muy mala experiencia especialmente con nuestras principales empresas mineras en Chile que la gente siente que le roban sus ideas y los dejan botar entonces esta este 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 miedo es fundamentado tiene eso es fundamentado porque ellos oye si que le cuesta a uno grande como incluso Nami lo ha hecho de repente alguien tiene una idea y le dice bueno vamos justo en esto te voy a pagar un sueldo chiquitito pero si la cosa funciona nos vamos en grande o sea que les cuesta pero no lo hacen la otra cosa que decía Carlos y tú también de que el tremendo síndrome que tiene la minería chilena de proven technology ah y en la secuencia con esa moneda obviamente no nos vamos a mover la aguja eso es en todo el mundo no solo Chile la aguja pero lo grande la mueven pero si quieren moverla pero si no quieren se entrampa y no es la empresa sino que son lamentablemente los funcionarios de la empresa no son las empresas mineras va Ando Australia el gran desarrollo tecnológico de los proveedores exporta más tecnología de proveedores que minerales al final si sacas el carbón saca el carbón y es así claro porque cambiaron también los modelos porque las empresas empezaron a externalizar mucho eso tiene que ver con cómo se reconfiguró los modelos de negocio entonces a la medida en que empiezas a externalizar tienes que incentivar que tu proveedor se vaya va innovando y se vaya desarrollando y después tienes que articular una visión el problema de ahora es que la visión de transformación como perdiste capacidad propia te quedaste sin musculatura para poder prestar o para poder ejecutar una coordinación o una representación de estos y eso yo creo que en mi opinión en las corporaciones es porque está costando más pero hay proyectos interesantes AMSA tiene hoy día su versión 3.0 de desarrollo de proveedores de innovación abierta y se ve como súper interesante y ya ellos con experiencias previas ya de 10, 12 años oye en eso es bien importante porque en Chile tenemos justamente la minería top del mundo y yo te diría que en Chile las empresas mineras no Codelco han tratado de hacer hartas cosas o sea y todo partió por el 2005 cuando Dulanto creó el famoso el clúster minero que trató de crear el Antofagasta el Antofagasta partió con ese y después la BHP se metió trató de meterse en la educación hizo un liceo industrial después de repente algunas empresas en la Anglo dijo estos son mis dolores mis problemas que me ayudan lo mismo hizo BHP y ahora lo de AMSA de tener una puerta o sea yo diría que en Chile está hay cierto cierto terreno fértil obviamente nuestra empresa propia tiene que ser más flexible ha sido muy anquilosada muy reticente pero yo diría que el hecho de tener las top mundiales es bueno y Codelco en todo caso ha hecho cosas lo que pasa es que de repente no ha persistido oye primero se apoyaba en CIN lo hacía bien después sacaron al IM2 se robaron algunas mentes del CIN después mataron el IM2 hicieron el no sé cuánto después el no sé cuánto al final las mataron todas yo estuve en el principio de hecho echamos a andar el IM2 me tocó echarnos a andar ahí tuvimos 12 pero bueno hay acto acto por hacer así que aquí el Instituto de Ingeniería de Minas tiene que seguir empujando que estas cosas ocurran oye tenemos herramientas hay que usarlas oye yo voy a aprovechar al Carlitos para que me ayude para que convenzamos Nancy para que se haga socia al Instituto de Ingeniería de Minas pues si aquí caben cabemos todos abogados economistas Ingeniería de Minas a Orlandi que viene de todo el tema de los explosivos que son súper innovadores y tomaron muy bien a Usersin porque llevan la experiencia de una empresa a otra el Carlos no está en esa pero ahora que viene de India oye va a tener una tremenda a Input que tuvo allá que nos puede ayudar montones yo chasconeo si oye si aquí en el estudio de Ingeniería de Minas cabemos todos el que se quiere mover se mueve y se puede hacer me ha costado me ha costado harto tratar de convencer a los directores y gente de la NAMI que ingresan al al instituto le he dado todas las facilidades había y por ahí pero no me ha tenido un proyecto interesante uno que tuvo la recuperación de materiales de escorias y cosas así con tecnología alemana si si no se hay bueno y de hecho por ejemplo me decían que esto de los relaves los relaves listados partió ahí como idea la elixir florada han hecho varias varias cosas en refinería también hay ahora por ejemplo lo que yo estoy haciendo con la NAMI que no lo han visto los directores pero está ocurriendo es que estoy conectando lo que veo de las universidades entonces están haciendo ya algunas pruebas por ejemplo hay una chica de la Santa María de Valparaíso que está con un desarrollo de una tecnología para los ánodos no material y lo van a probar ahí y eso estoy contactándonos y están haciendo ya sus acuerdos así que yo creo que si le damos así como un nuevo impulso tú misma estuviste en la UDD en algún rato para tratar de empujar eso sí también de hecho estuve trabajando yo hace rato que partí con el tema de transferencia y lo aprendí en el IM2 en el IM2 en algún momento nos dijeron que son un estante de informe dolió dolió harto después dije tienen razón porque lo que ven son informes porque no hemos visto tecnología nos mostramos el producto nos hemos ido en esta lógica de estamos haciendo desarrollo que está escalando que está llegando que está pasando los TRL y en 2004 llevé el concepto de TRL al IM2 y me dijeron te volviste loca esto lo hace la NASA oye pero si la NASA es Estados Unidos como la minería es a Chile estuviste muy bien entonces ya y eso era el estándar entonces convertí el el portafolio de lo informe en un portafolio de negocios tecnológicos y ese aprendizaje después lo empecé a hacer en las universidades entonces empecé a recorrer las universidades y ver sus portafolios de proyectos de investigación y ahí me di cuenta y a propósito de esto de la transferencia tecnológica y la pregunta de Karen cuando las tecnologías están en niveles más bajos el conocimiento que necesitas es más científico más cercano a la ciencia y la tecnología y no la tienen el cristal de ingeniería hacia arriba y a veces si es que no has hecho transferencia no entiendes el desarrollo y esa es una capacidad que entonces dije tenemos que tener y ahí hablaba con Eduardo hablaba con distintos actores y al final salió transferencia tecnológica y lo empezamos a instalar y ahí salieron las políticas propias y se empezó el matrimonio la red de gestores tenemos así que Enami tiene uno de los herramientas de fomento no sé al menos como título que se llama transferencia tecnológica a lo mejor nos lo están aplicando como tú lo piensas pero existe se puede adecuar eso exactamente está como título pero en la lógica como de aplicar técnicas no de transferencia y esto es ponle un catalizador dentro un bichito yo no sería tan tan agresivo quizás con la Enami la Enami ha tenido varias participaciones importantes y ha sido pionero en varias cosas dentro de las que se comentan que fue pionero yo a mí no lo tengo tan claro en instalar todo lo que tenía que ver con relajes pesados con una mejor recuperación de agua y todo lo que tenía que ver con eso partió la Enami fue la primera en tener una planta que estaba generando relajes pesados por lo tanto ha ido adaptándose a la tecnología disponible es cierto porque lo que yo preguntaba adelante compramos o traemos tecnología afuera o nos dedicamos a desarrollar tecnología nosotros estamos hoy día en la universidad y el otro día fui a a celebrar a un sobrino que se titulaba de ingeniero mecánico y estaba probando una tecnología para hidrógeno verde y ahí me di cuenta que estamos tan empañales primero que nada esa tecnología ya estaba probada en alguna parte y esa tecnología y de hecho el equipo que se hicieron las pruebas se construyó en la China y China le entregó el equipo a la universidad para que pudiéramos hacer las pruebas o sea que estamos diciendo traemos tecnología o nos dedicamos a desarrollar tecnología ni la uno ni la otra sino que todo lo contrario sumar tenemos mucha capacidad si alguien lo hace dentro lo hace y si viene de afuera viene de afuera no tienes que cerrarte ninguna lo que hace pero a los internos no tienes que matarlo antes que salgan no tienes que robarle la idea y tienes que invitarlo y sumarlo no está bien mi experiencia en la ex es cómo manejar ese balance adecuadamente y en la ex ha ido muy bien no, en la ex ha hecho espectacular bueno, usted a un carro le metió le metió le metió el bichito a lo de la ex claro pero eso por ejemplo tiene que haber prácticas vigilancia tecnológica usted se está monitoreando qué está pasando y la gestión tecnológica que es vigilar me sirve pruebo me incorporo miro y así eso yo creo que es como prácticas que tenemos que tener y en el mundo digital estas son cambiando una semana a otra eso es como no sé si han visto chat GPT en tres meses a mí me sorprendió pero ahora me asisto con chat GPT entretenidísimo es un vicio es un vicio es increíble pero bueno eso después muchas gracias por la invitación espero que le haya gustado la don Carlos eso no es un problema de gusto es un problema de que sumémonos todos y si quieres tú llegas a ser de cocheros nosotros vamos atrás empujando el coche pero hay que hacer un consejo asesor donde podría estar en AMI podría estar el CNP podría estar esas organizaciones en el instituto empujar esto yo creo que el tema es incipiente y el tema para los técnicos que están muy metidos quizás no es cierto tenga mucha trayectoria pero para los lejos como yo no es cierto como muchos de los que estamos aquí creo que no es cierto faltan más instancias como esta para dar a conocer cómo la tecnología no es cierto nos puede apoyar en todos los temas que nosotros estamos todos los días angustiados en el día a día tenemos muchas angustias entonces como el instituto de ingenieros de mina a través de formar un comité específico quizás Sergio de todo esto que es innovación tecnológica ahí ya tenemos ya dos integrantes Carlos Orlandi Nancy y aquí hay otros interesados Rolando me imagino que Rolando que está en Canadá y no sé quién más es la guisada pero ¿ah? Pedro Sangüesa de todas maneras ahí Carlos Orlandi trató años más de hacerlo al interior del instituto no tuvo muchas muchas estuvimos en ese tiempo con una persona con quien voy a estar dentro de media hora que es Ricardo Venegas también muy conocido de Nancy también nos une otra cosa ahí las universidades jesuitas del mundo pero con él también tratamos de hacer eso pero siempre en el foco de que los ingenieros de mina yo me considero más ingeniero de mina que ingeniero civil químico pensábamos cuál será la mejor empresa para trabajar y no cómo innovar yo estuve haciendo cinco años clases en la Chile antes de irme a India y el foco era básicamente innovación el emprendimiento y temas asociados al medio ambiente y además no le hice ninguna prueba a los chiquillos le hacía un ensayo un paper para la clase siguiente y validado como paper hasta la falta de ortografía le cobraba y le bajaba puntos y se parecían demasiado los cositos con mi propio GPTI pero yo aquí aquí también está Jorge está Jorge Ponce no es cierto en la por lo menos en la pantalla no sé si estará pendiente de lo que estamos hablando pero yo creo que también Jorge tiene harto harto involucramiento en estas cuestiones oye ¿quién es Aguisado? Aguisado ese no sé quién sabría no sabría decir quién es puede ser las iniciales de su apellido o un sobrenombre Agustín Zapata Domino que se confiese pero hay harto por hacer así que necesitamos manos ahí está esperando conexión Jorge Ponce dice ¿no? ¿qué está haciendo? no se abrió ¿ah? ¿se conectó? ¿estás esperando la conexión? esperando la conexión oye Nancy bueno felicitaciones no alcancé a verla completa tu presentación pero súper buena mira yo estoy trabajando hace harto tiempo en en relaves ya ya y partiendo primero que nada con el con el típico ok ¿cómo hacer plata? o sea ¿qué recuperar primero? y de ahí pasamos al tema ha ido cambiando y ahora estamos con la economía circular se rehusar completo se eliminan las dos variables claves de relaves que son la física y la parte química la física hace eliminar el relave y con eso se elimina la parte química también bueno creo que este año podemos hacer nuestra primera prueba piloto y como se lo han mencionado la mayoría de ustedes cuando golpean las puertas sea empresa grande o pequeña es re difícil no te escuchan dicen ¿dónde la hiciste? ¿dónde está probado? ¿dónde está? ¿dónde está? bueno bueno resulta que ustedes ahí en el AMI nosotros también tratamos de meternos pues bueno siempre hemos estado conversando y supe que ustedes van a hacer una licitación de los relaves de tal tal y nosotros habíamos propuesto con uno de los colegas es que oye ¿por qué hacen licitación y por qué nos dan la oportunidad a cada uno que tiene una idea que le den su lugarcito y que la hagan y a lo mejor de ahí sale una combinación de lo mejor porque si no la licitación va a ser una sola persona y a lo mejor no es la más adecuada o le va a sacar le va a sacar el 10% de lo que le puede sacar era justamente lo que hoy día conversábamos en un en un directorio en litio que teníamos ¿no es cierto? que probar todas las tecnologías que estaban disponibles y no solamente y ojalá que estuvieran en el lugar mismo ¿no es cierto? donde estamos vamos a generar esta cuestión porque ahí están todos y discutimos todos los temas no tenemos por qué ser tan egoísta y no estar presente no ser todo exactamente de hecho ese es otro cambio cultural porque uno dice probemos las tecnologías y abramos el conocimiento que resultó de esto tú lo dices acá y se espantan y en cambio en otros lugares sí veamos porque al final eso es desarrollar lo mejor sobre todo en este sector donde tenemos que ser súper eficientes en el uso del recurso y si sacamos de todo un poquitito la tecnología se mejora exactamente yo creo que sí esas son las enseñanzas que se pueden obtener cuando se trabaja en equipo pero sí tiene que ver con transformación de nuevas formas de organizar y no necesariamente porque la capacidad de desarrollar conocimiento creo que ya nos probamos en que somos pero de hacer las cosas de otra forma como que todavía están estos hábitos de la desconfianza el que voy a perder el que tengo que firmar 10.000 documentos pero bueno eso se aprende desde chiquitito hay que empezar a cambiar exacto hoy le agradecemos a Nancy y a todos los participantes lamentablemente la tan interesante reunión que teníamos proyectada para hoy día lamento la poca asistencia pero sí hubo buena conversación y creo que podemos seguir avanzando tómalas como un desafío Sergio quizás no es cierto que en el próximo una próxima charla como esta podamos tener más participantes y de la calidad que hoy día tenemos hoy día no hay muchas personas que estemos o estén involucrados que quieran introducir tecnología por lo tanto aquí lo importante Carlos que cada una de las personas se transforme en un núcleo que vibre y genere calor en su sistema y esos sistemas empiecen a vibrar más yo creo que trabajando junto incluso trabajando junto incluso todos van a ganar más plata todos desde el principio teoría del juego así de simple exacto entre más vuelta a la ruleta le da no sé tomate en el casino ha sido un placer y mucho gusto y buenas tardes a todos gracias muchas gracias son muy interesantes gracias Nancy gracias Carlos gracias que estén muy bien gracias a ustedes un abrazo Carlos Orlando llámame por favor antes que te vaya al chat te mandé el celular gracias antes que lo borres antes que salga esperate 979 8980 98980 no 8980 7979 8980 si 79 gracias a ver si me puedes llamar y conversar un ratito antes que entre a tu otra reunión gracias chau 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 tirate ahí me salgo listo gracias 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 gracias